Estas armas te dan mucha potencia Es un arma destructiva que pesa 3 kilos Esta arma atraviesa todo tipo de blindaje Pero se hacen pequeñas para que sean portátiles Es muy fácil de transportar Cualquier niño la aprendería a usar en una tarde Tanto si las vemos como una herramienta de precisión Es un arma para echar puertas abajo No hay nada igual O como un multitareas devastador Hace de todo, tanto en el bosque como en la ciudad Estas ametralladoras, lanzacohetes y misiles Son lo último en armas militares Pero nos vamos a fijar en su capacidad de disparo Armas de vanguardia ha elegido a los mejores Dentro de 6 categorías distintas Rifles de francotirador Armas de impacto e intimidación Tanques y artillería Y en este episodio, el armamento portátil Armas de vanguardia Armamento portátil En el número 10 de nuestra lista de armamento portátil Nos vamos a Suecia con esta nueva versión de este sistema de misiles antiaéreos Es el RBS-70 El RBS-70 se inventó a principios de los 70 para las fuerzas armadas suecas Hace tiempo que existe Pero este sistema ha sido mejorado para convertirse en una de las armas de vanguardia del siglo XXI El RBS-70 es uno de los sistemas antiaéreos de corto alcance más innovadores que hay En la actualidad, es capaz de alcanzar objetivos terrestres y aéreos más lejanos El RBS-70 dispara el misil Volite El cual tiene un sistema de guía único que lo conduce hasta el objetivo Sigue la dirección que le marca un haz láser que se proyecta desde la lanzadera A diferencia de otros sistemas de corto alcance con misiles guiados por calor El RBS-70 se guía por láser El operador puede poner cualquier objetivo en el punto de mira Apretar un botón, proyectar un láser Y al apretar el gatillo, disparar un misil que sigue el camino que le marca el láser hasta el objetivo La ventaja es que en un avión lanza bengalas para desvistar los misiles guiados por calor Estos no van a fallar Porque están guiados por un láser Y fue el primero de su género en venderse Su versión actualizada tiene misiles de fragmentación Y una carga para penetrar objetivos blindados como helicópteros Y objetos más pequeños Como misiles crucero o aviones no tripulados Es totalmente necesario para luchar contra helicópteros blindados O apoyo aéreo cercano muy protegido Es imprescindible Este misil que viaja al doble de la velocidad del sonido Y tiene un alcance de más de 8 kilómetros Hace que el RBS-70 sea más efectivo que nunca Ahora tienes más alcance y una mejor protección contra los ataques enemigos El cambio en el sistema de guía La visión nocturna mejorada Y un disparador con mando a distancia Han hecho que el RBS-70 tenga una precisión formidable El RBS-70 es un sistema portátil Por lo que se puede transportar e instalar En menos de 30 segundos por solo 3 hombres El radar Giraffe le permite al RBS-70 Atacar a objetivos múltiples o de alta velocidad Detecta la aproximación de un enemigo a más de 32 kilómetros Mucho antes de tener contacto visual Creemos que es una de las cosas más importantes Y que han mejorado la capacidad del sistema Se puede utilizar la información de distintos radares Para obtener la localización exacta del enemigo Sin que se confunda con otros objetos o personas Y eso te va a garantizar una total certeza De que has abatido tu objetivo Es caro y se necesitan 3 hombres para transportarlo Pero es un arma utilizada en más de 15 países Pero el nuevo RBS-70 Tiene una buena puntuación en precisión y alcance Es un arma increíblemente efectiva En el número 9 Un nombre que ha sido sinónimo de cadencia de tiro Durante más de siglo y medio El Dillon Aero es la versión más reciente De la famosa ametralladora Gatling El Dillon M134D es una ametralladora eléctrica de 6 cañones En 1862 Richard Gatling patentó este diseño de cañones giratorios Funcionaba con una manivela Y fue determinante en la guerra civil americana La versión actual también sería capaz de cambiar el curso de la historia Con una ametralladora causas un impacto psicológico Es increíble Cambia el campo de batalla en cuanto entra en escena Las ametralladoras Gatling siempre han tenido la mala reputación de atascarse y tener fallos mecánicos Pero Dillon Aero decidió reinventarlas Estábamos hartos Fallaba y fallaba y fallaba Pero volvimos a empezar desde cero E intentamos averiguar el problema El resultado fue el Dillon M134D Una ametralladora ligera con una cadencia de tiro asombrosa La ametralladora es mundialmente conocida por su cadencia de tiro Tiene una cadencia de tiro altísima Tres o cuatro mil disparos por minuto Sin sobrecalentar el cañón en exceso Tiene seis cañones Lo que significa que aunque estemos efectuando tres mil disparos por minuto Cada cañón solo tiene una cadencia de quinientos por minuto Es obvio que seis cañones que disparan tres mil disparos por minuto Hacen un arma tremendamente mortal Te permite concentrar una gran cantidad de disparos sobre un objetivo concreto Cambiar a otro objetivo Y disparar de forma repetida en segundos Y por si no se habían percatado Puede efectuar más de cincuenta disparos por segundo Pero su munición no tiene nada de especial Es especial porque dispara cartuchos estándar de la OTAN de 7,62 milímetros La Gatling de Dillon dispara todo tipo de munición estándar Y eso incluye munición antipersonal, trazadora, perforante e incendiaria Lo que significa que se puede usar en cualquier parte La Gatling se ha incorporado en aviones y en helicópteros Y recientemente se ha usado en Hewis, Blackhawks, Chinooks O también en Humvees Y en otros vehículos de operaciones especiales Puedes usarla en todo tipo de vehículos En Irak o en Afganistán Nos hemos dado cuenta de que la solución no son las bombas inteligentes o los tanques Las armas de gran calibre no siempre son la mejor solución Las ametralladoras del calibre 50 y las balas de tanque Pueden penetrar los edificios y causar daños colaterales Por eso se utilizan las armas de bajo calibre Y la ametralladora Gatling es un arma de bajo calibre Aunque la ametralladora Gatling de Dillon Aero vaya montada en un vehículo Son necesarios dos hombres para transportarla Y su alcance es algo limitado Pero por su espectacular cadencia de tiro Ocupa nuestro número 9 El efecto psicológico que causa es increíble No imagino una guerra sin la Gatling Soy incapaz de pensarlo A continuación nos vamos a Israel Tirar una puerta abajo es facilísimo con el Simon Si no hay puerta, ¿por qué no hacer una con el matador? Armas de vanguardia Armamento portátil Armas de vanguardia Armamento portátil En el número 8 de nuestro ranking Nos vamos a Israel para conocer una herramienta especializada en abrir puertas ¿Parece sencillo? Lo es con la Simon En un conflicto urbano Es habitual hacer un agujero en la pared para entrar en un edificio Pero es una operación arriesgada en la que los defensores tienen una ventaja considerable Un problema que te puedes encontrar ¿Cómo abrir una puerta que está cerrada? Al acercarse a una puerta que está cerrada El soldado arriesga su vida Ya que se pone a tiro del fuego enemigo Cuando quieres entrar en casa de alguien ¿Qué llamas a la puerta? Incluso con los arietes hidráulicos más avanzados Alguien se tiene que acercar a la puerta Y eso significa que esa persona estará al alcance del fuego enemigo Un problema específico requiere una solución precisa Y en Israel han encontrado una respuesta que es sencilla y efectiva Se llama Simon Es una granada que se lanza con un rifle Permite un rápido acceso a casas y edificios En Estados Unidos se la conoce como Grem Y es una granada especializada que se dispara con un rifle cualquiera Es un arma de asalto Una munición para hacer agujeros No hay nada parecido Es ligera y muy fácil de transportar Es muy segura para el tirador Completas la operación desde la distancia No te pones a tiro y lo puedes hacer en espacios abiertos Como el juego que lleva el mismo nombre Usarla es muy fácil La montas en el rifle y se dispara como si fuera una bala No hace falta cambiar el cargador Y no hace falta usar balas de fogueo Cuando se aprieta el gatito El cartucho se queda atrapado en un atrapabalas Luego esta energía lanza la granada hacia la puerta La presión de gas procedente de la bala Empuja a la Simon a unos 40 metros por segundo Cuando la barra entra en contacto Causa la explosión a la distancia más adecuada De forma que la mayor parte de la explosión Afecte a la puerta El explosivo tiene una carga hueca Que causa una explosión en forma de cono Con un área de impacto de un metro de diámetro No importa que tipo de puerta sea Este sistema la abre El resultado es óptimo En la ojiva solo hay 155 gramos de explosivos Cosa que evita que el edificio Y la gente que hay adentro se vean afectados Solo lo hace la puerta Cuando impacta la puerta cae directamente Se rompen las bisagras y cae hacia adentro No hay escombros, ni riesgo, ni peligro Para los soldados o los inquilinos El hecho de que se pueda disparar con cualquier rifle Más que una desventaja Supone todo un logro Es muy fácil de usar Se puede disparar con un M16 o un M4 Se acopla al cañón Y se dispara con un cartucho estándar Usas el mismo cargador y el mismo cartucho Lo que demuestra que es muy flexible No tienes por qué dejar de disparar La Simon está hecha de materiales especiales Que se desintegran en vez de fragmentarse Esta granada ayuda al soldado Sobre todo cuando necesita entrar en un edificio Y algo que llevaría minutos Se hace en cuestión de segundos La Simon tiene una alta puntuación en transporte y coste Pero su alcance y su capacidad de disparo Se limitan a una sola tarea Pero si la Simon llama a su puerta Mejor que no trate de esconderse La sofisticación está en la sencillez Dispara Sí, ya está La puerta se abre En el número 7 de nuestra lista Tenemos un arma que también viene de Israel Es el matador Un arma perforadora antitanques y multifuncional Sí, no se anda con rodeos Es un arma fantástica y muy potente Los lanzamisiles se crearon para que se usaran contra tanques y vehículos blindados Pero el matador también fue diseñado para el combate urbano Es la única munición que existe que está desarrollada para la guerra urbana Una munición que hace de todo Es multifuncional Es lo mejor de esta munición Que puede hacer de todo Está diseñado para objetivos urbanos Y también se puede usar para atacar vehículos armados y edificios Se coloca sobre el hombro Se apunta al objetivo Se aprieta el gatillo Y se dispara El matador es un arma portátil antitanques y ariete Gracias a su ojiva multifuncional de 90 milímetros Puede realizar ambas funciones con la misma precisión Se trata de una ojiva pequeña y sofisticada Con una espoleta pequeña Y la propia espoleta es la que determina el modo que haya elegido el operador Lo primero que se ve es que hay un pequeño interruptor Que es muy importante Determina el modo de operación El interruptor cambia el intervalo de tiempo Entre la detonación de dos de las cargas que hay en la ojiva El primer modo tiene un intervalo corto La segunda carga se detona justo después de la primera De este modo está ideado para abrir agujeros en una pared Explota dentro del muro Y lo que hace es abrir un agujero del tamaño de un hombre De este modo también es efectivo contra vehículos de blindaje ligero La ojiva está propulsada por un cohete Por lo que viaja a una velocidad precisa y constante Y la distancia entre las dos explosiones es siempre la misma Pero al incrementar el intervalo entre las dos explosiones La segunda se produce dentro del edificio Este es el modo doble ráfaga Si está en este modo será más efectivo contra edificios y búnkeres De este modo la segunda explosión se retrasa La primera detonación abre un agujero Y un milisegundo más tarde La segunda explosión destruye el interior El matador es muy potente La ojiva es muy pequeña Y sirve para atacar tanques Blindajes y edificios Los penetra y explota dentro O explota fuera Y abre un gran agujero en la pared Se adapta según objetivo Y el efecto que busquemos Es fácil de manejar y de transportar Y tiene mucha capacidad de destrucción El matador es casi perfecto En cuanto a precisión y transporte Es un arma increíble Porque va a donde el soldado quiera Y supone un buen apoyo Esta ojiva puede hacerlo todo En el número 6 Una nueva escopeta que es inigualable La AA-12 Es un arma única en el mundo Se tardaron casi 30 años En diseñarla Desarrollarla Y acabarla Es una escopeta automática del calibre 12 Diseñada para el ejército Fue algo totalmente innovador No había habido nada parecido En toda la historia AA significa autoasalto Auto porque dispara de forma automática Y asalto porque es lo que mejor se le da La AA-12 es tan versátil Que se puede usar para echar puertas abajo Y para combates en espacios cerrados Y es ideal para espacios reducidos Los materiales que se usan para fabricar la AA-12 Hacen que apenas necesite mantenimiento Si tienes un arma de acero inoxidable No se va a oxidar No hace falta que le pongas antioxidante Y si no le aplicas ninguna sustancia No se le va a pegar ningún fragmento Ni se va a ensuciar Quien haya disparado una escopeta normal Sabrá que tienen un retroceso terrible Pero la AA-12 No es una escopeta normal Las calibre 12 suelen tener mucho retroceso Pero la AA-12 Cuando dispara No tiene nada de retroceso El arma lo absorbe Y la energía se disipa dentro del arma Al no tener retroceso Cualquier persona La puede disparar sin miedo a nada Un calibre 12 Intimida bastante Pero esta es muy fina A pesar de su aspecto Queremos equipar a nuestro ejército Con esta arma Porque nuestros soldados La podrían usar en la guerra urbana Y porque es muy poderosa Tiene una cadencia de tiro De 200 disparos del 22 por segundo Y dispara un cartucho En 4 segundos En total Son 800 proyectiles por segundo La AA-12 Da a los soldados Y a los marines Una capacidad Y unas posibilidades En el campo de batalla Que no existen hoy en día La AA-12 Ofrece una capacidad De disparo muy alta Y es manejable Pero eso no es todo Si se montan más de una En una plataforma automatizada Tendremos unas capacidades propias Del siglo XXI Este robot se llama El avatar Es decir Es una extensión remota De ti mismo Una prolongación De tu cuerpo La idea es que uno pueda operar Desde un lugar Fuera de todo peligro Sea una bomba Sea un arma enemiga Lo que sea Enciendes el avatar Y lo manejas con un controlador Como este Y la AA-12 Se puede configurar Para ser una escopeta A control remoto Se maneja con este mando Que parece de videojuego La puedes mover Puedes ver imágenes Puedes elegir entre varios tipos De imagen y de cámara Puedes hacer zoom Disparar a tu objetivo Puedes cambiar de arma Si quieres Puedes cambiarla por otra Así es como se van a llevar a cabo Las guerras del futuro Porque hoy en día Los conflictos son urbanos Y esta arma permite al operador Entrar en edificios Trabajar en equipo Y ocuparse de cualquier amenaza Sin tener que poner en peligro La vida de ningún soldado Puede operar en todo tipo de escenarios Desde la ciudad hasta el bosque O el desierto Es un arma inspirada en una escopeta Por lo que su alcance es limitado Pero la AA-12 Tiene buena puntuación En poder destructivo y transporte Se convertirá en algo más Que un aparato Para la seguridad de los policías Y así los militares Esta escopeta puede hacerse cargo De muchas situaciones Y alejar así a los soldados Y a los marines del peligro A continuación Revelaremos nuestro número uno En armamento portátil Armas de vanguardia Armamento portátil RPG significa Granada propulsada por cohete Y en este caso Anuncia nuestra siguiente arma En la lista En el número 5 Tenemos el icónico RPG-7 ruso Es un arma de las más letales Que pueda haber en el campo de batalla No se debe menospreciar su impacto Fue resistente Gracias a su simplicidad Su estructura no ha cambiado En 50 años Lo puedes dejar caer Lo puedes meter en el barro Y siempre seguirá funcionando Gracias a su potencia En el disparo Pasas de ser insignificante A ser la fuerza A tener en cuenta Uno de sus aspectos Más populares Es la sencillez De su diseño Y de su manejo Es muy fácil Aprender a manejarla No hace falta Mucha práctica Cargas el cohete En la parte delantera Así Bajas esta palanca Y para disparar Aprietas el gatillo Manda una señal eléctrica Al motor del cohete El cual sale Por la parte delantera Del arma Al salir disparado Le salen estas aletas Que le aportan Estabilidad Y al impactar La ojiva Transmite Una señal eléctrica Que causa El efecto Monroe El efecto Monroe Es la alteración De las características De la explosión Al cambiar la forma De la carga explosiva El RPG Usa esta técnica Con resultados Devastadores Esta es una ojiva De carga hueca Y el explosivo Que está en el extremo De la carga Aprieta un cono De cobre Que forma Un chorro De plasma Penetra Placas de acero De 28 centímetros Aparte de su capacidad De perforar blindajes El RPG-7 Puede disparar Otras ojivas Antipersona Explosivos Y demás Han sido utilizados Contra helicópteros Contra tanques Camiones Infantería Trincheras Y búnkeres Tienen cientos de usos Y creo que sin esta arma Los muyahidines De Afganistán En los años 80 O el Vietcong No hubieran resistido Tanto tiempo A día de hoy Se han fabricado Más de 9 millones De unidades Convirtiéndola En el arma Antitanques Más utilizada El RPG-7 Junto a la Kalashnikov Es probablemente Una de las armas Más usadas Fabricadas Y distribuidas Del mundo Debe de haber Más de 20 países Que producen Su propia versión Y que fabrican Piezas de esta arma Aparte de Rusia Su país de origen Por supuesto Y mucha gente La debe haber utilizado Incluso Los países occidentales Lo han utilizado Después de las guerras En Irak Y Afganistán El ejército estadounidense Ha meditado La posibilidad De adquirirlo Esto Deja claro Lo muy valorado Que es dar El RPG-7 Es popular Por varias razones Una Porque es fácil Conseguirlo Dos Porque es barato Si lo comparamos Con otras armas Y tres Es fácil De transportar Gracias a esta arma Un grupo de insurgentes Puede hacer frente A un ejército Sin tener que gastar Mucho dinero Se puede decir Que el RPG-7 Es un arma fantástica Simplemente Porque sigue en uso En todo el mundo Y sigue en desarrollo Cualquiera que lo tiene Al alcance Lo utiliza Es realmente sencillo Y barato Económico Efectivo Y un icono De la guerra asimétrica El económico Portátil Y altamente letal El RPG-7 Consigue el número 5 De nuestra lista De mejor armamento Portátil De vanguardia El RPG Puede ser incluido Con razón Entre las 10 armas Que más Han cambiado la guerra Debido a su sencillez Si puedes ponerle Una ojiva Y disparar Eres capaz De destruir un tanque El RPG-7 Hace exactamente Lo que se espera De él En el número 4 Tenemos un rifle Que puede destrozar Cualquier vehículo El Beowulf Los puestos de control Son muy comunes En las zonas bélicas Protegen a los civiles Pero exponen Al personal militar Muchos compañeros Y amigos míos Se han encontrado Con cortes En la carretera En Oriente Próximo Y con coches bomba Con explosivos De fabricación casera Las tropas estadounidenses Tienen los rifles M4 y M16 Son efectivos Contra las personas Pero no tanto Contra los vehículos El calibre 5.56 No era tan efectivo Como quisiéramos Para detener Esos vehículos Y esta arma Parece que podía Hacer lo que Las 5.56 No podían hacer La solución Se llama Beowulf La cual convierte Un rifle de asalto Cualquiera En un destructor Del calibre 50 Es muy efectivo Contra los vehículos Es perfecto En las distancias cortas Es un cartucho Del calibre 50 Y un complemento Para cualquier rifle Diseñado Para encajar En los AR-15 Y M16 El Beowulf Es un sustituto De esas armas Pero con un mayor calibre Se transforma En cuestión de segundos Es un cambio En el receptor Hay dos clavijas Que unen La parte superior Y la inferior Le quitas Las clavijas Retiras El receptor Superior De 5.56 Le pones El Beowulf Y vuelves Y vuelves A ponerle Las clavijas Compruebas Que todo Este correcto Y ya puedes Usarla Del mismo modo Que lo has hecho Anteriormente Hacer el cambio Es muy sencillo Es quitar Dos clavijas Y ya está Haces cosas Que no puedes hacer Con el calibre 5.56 Sin tener el peso De un arma Del calibre 50 O 30 Y el cartucho Del calibre 50 Marca la diferencia Es un cartucho De muy baja presión Dispara un proyectil Mucho más pesado Que el de un 5.56 Tiene la misma longitud Pero es mucho más pesado Una de las ventajas De este cartucho Es que es una pieza De plomo Muy pesada Que se mueve Muy lento Así que su capacidad De penetración Es fantástica Hace que un arma Ligera Y fácil De transportar Sea capaz De causar Grandes daños Si miramos En la parte trasera Del vehículo Veremos Que los cartuchos Han atravesado El parabrisas Este disparo Ha continuado En línea recta Se puede ver El punto de salida Por debajo del cristal No se desvían Cuando impactan Incluso Contra vehículos pesados El Beowulf Tiene el poder de parada Que se esperaría De un arma Con el nombre De un héroe legendario La primera vez Que utilizamos Esta arma En combate Fue con un camión De basura Cargado De explosivos El primer cartucho Atravesó El capó Del vehículo El cual Siguió avanzando Los siguientes Dos cartuchos Entraron En la cabina Y no se desviaron El conductor Murió Luego fuimos A comprobar El vehículo Y vimos Que iba cargado Con explosivos Y que el primer cartucho Había atravesado El motor Y que luego Había impactado Contra el asfalto El gran poder De parada Que tiene Este rifle De asalto Hace que su disparo Tenga un éxito Asegurado Con esta arma Los cuerpos De seguridad Y el personal militar Tendrán la posibilidad De detener La mayoría De vehículos No soluciona Todos los problemas Pero hay uno Que puede resolver De forma Muy efectiva Es genial Tener un arma Que tenga La misma configuración Que las M16 Y M4 Que también conozco Y tener la capacidad De defenderme Con un arma Tan devastadora De los que pretendan Atacarme a mí O a mis compañeros Me alegra tener Esta ventaja Respecto al enemigo La combinación De precisión Y de poder De parada En un arma Tan ligera Y conocida Significa que el Beowulf Hace justicia A su nombre épico Es una bola De demolición Es un arma Destructiva Que pesa Tres kilos Disparas Y detienes A tu objetivo De forma inmediata Es lo que me gusta De esta arma Llegamos a la cabeza De la clasificación En el número 3 Tenemos un arma Diseñada Específicamente Para la guerra urbana La AT-4C El concepto de guerra Ha cambiado mucho En los últimos 50 años Ha pasado del campo De batalla abierto A operaciones militares En terrenos urbanos Complejos Y complicados En el pasado Los ejércitos No tenían que luchar En zonas urbanas Luchaban En campo abierto Por esa razón Las armas No estaban diseñadas Para usarse Dentro de los edificios No se podían utilizar Lanzagranadas O lanzamisiles Desde un espacio Cerrado En las generaciones Anteriores Esto no era posible Porque al disparar Un lanzamisiles Por la parte trasera Salía un fogonazo Tremendo Que Si he de ser sincero Si no hería Al soldado Que lo disparaba Lo mataba Y por esa razón Se inventó Esta arma AT Significa Antitanque Y el AT-4 Original Existe desde los años 80 Pero tiene las mismas Limitaciones Que el resto De lanzamisiles Pero el AT-4CS Es diferente Es perfecto Para espacios Reducidos El CS Se puede utilizar En espacios Reducidos Ahora se puede Disparar Desde el interior De un edificio Desde donde No se podía Operar En el pasado Eso significa Que puedes Disparar Desde una habitación Con unas dimensiones De dos por dos Esto no era posible En generaciones anteriores El problema De los lanzamisiles Es el fogonazo Trasero Pero los ingenieros De Poffors Vieron con una solución Muy ingeniosa El AT-4CS Expulsa un líquido Con agua salina Por detrás Que contrarresta El fogonazo Reduce su efecto Y permite la salida Del cohete Sin dañar A ningún compañero La masa De agua salina Que sale Por la parte Trasera Del arma Absorbe la energía Y neutraliza El fogonazo El desarrollo De este sistema Y su implantación En el arma existente Fue una tarea Bastante compleja Aunque se completó Con mucho éxito Por eso El AT-4CS Es un arma Tan increíble El AT-4CS Viene precargado Con una ojiva Diseñada Para una mayor penetración Por lo que es Muy efectivo Contra cualquier Tipo de objetivos El AT-4CS El AT-4CS Tiene una ojiva Muy poderosa Es un antitanque Tiene una forma De disparo Única Dentro de la familia De los lanzamisiles Lo que ha cambiado En el AT-4 Y que ha sido incorporado En el CS Es el cambio De la acción De la espoleta Se trata de un interruptor Que hay en el tubo Se puede cambiar Del modo antitanque Al modo antiestructura Se puede atacar Un búnker Agente de un edificio Y eso es algo Bastante revolucionario El AT-4CS Tiene una alta puntuación En transporte Y poder destructivo Pero pierde puntos En alcance Por eso Se aleja De las dos primeras posiciones A continuación Sabremos Si el primer puesto Pertenece a un sistema De misiles antitanque O a un lanzagranadas De seis cañones De 40 milímetros Armas de vanguardia Armamento portátil Hemos llegado A la cabeza De nuestra lista De mejores armas De vanguardia En segunda posición Tenemos el arma De seis cañones Más grande del mundo Es el lanzagranadas Múltiple M32 Que utilizan Los marines Es único Por su diseño Y sencillez A diferencia De los modelos Convencionales Tiene un diseño De revólver El M32 Es un revólver Semiautomático Que puede disparar Seis granadas De 40 milímetros En menos de Tres segundos Si vas a lanzar Granadas de 40 milímetros Contra tu enemigo Cuantas más Cuantas más lances Mejor Esta arma Destaca por su capacidad De disparo La mayoría De lanzagranadas Son de disparo único Cargas Disparas Y tienes que volver A cargar Pero con este Cargas seis Y puedes lanzar Una tras otra Sobre tu objetivo El cilindro El cilindro va a rotar Como lo hace En un revólver Y podrás disparar Seis veces El lanzagranadas El lanzagranadas M32 Ofrece la ventaja De disparar Varias granadas O de seleccionar Una en concreto Sin tener que descargar Y volver a cargar Esta arma Aumenta la potencia La capacidad De disparo Y el impacto De una unidad De combate Pequeña Puede ser Mucho más Agresiva De la cuenta El lanzagranadas Múltiple M32 Dispara munición Estándar De la OTAN Y DODIC Munición Antitanque Humo Iluminación Dengalas Munición No letal Granadas Esponja Y gases Lacrimógenos Para las fuerzas Antidisturbios Las tropas Están utilizando Esta arma Tanto en escenarios Urbanos Como en terrenos Montañosos Desde espacios Abiertos A convoyes Tal fue el éxito Que tuvo esta arma En el mando De las operaciones Especiales Que se desarrolló Una versión Más pequeña Y más ligera Esto es un Mark 14 Mod 0 Diseñado para el Mando de las operaciones Especiales Es un lanzagranadas Múltiple De 40 milímetros El Mark 14 Tiene un cañón Más corto Y una empuñadura Parecida a la del M16 Tiene un sistema De mirilla óptica Descargada Esta arma Pesa 7 kilos Y 300 gramos Cargada 8 Ambos lanzagranadas Ponen una capacidad De tiro devastadora En manos De la infantería Si tienes un arma Que puede efectuar Seis disparos No tienes que pensar Solo tienes que Concentrarte En el objetivo En eliminarlo O dejarlo fuera De combate Eso hace que el combate Sea mucho más efectivo El Mark 14 Se usa contra vehículos Tanto de tierra Como de mar Lo han usado Pequeñas unidades Como multiplicador De fuerza En la guerra Contra el terrorismo No hace falta No hace falta ser un genio De las matemáticas Para saber que 6 por 40 Es el número de malas noticias Que recibirá tu enemigo Pero incluso el poderoso M32 Ha sido superado por el arma Que ocupa la primera posición El número uno Lo ocupa una superarma Antitanques Que tiene un alcance De 2,5 kilómetros Y que casi nunca falla El Javelin norteamericano No tiene enemigos Los tanques Y los vehículos blindados Tienen armas De largo alcance Y son muy difíciles De destruir O deshabilitar Pero esta arma Atraviesa Todo tipo de blindaje El éxito del Javelin Se debe más que nada Al hecho de que Una vez lo disparan El blanco está Casi siempre garantizado Su precisión Del 95% A los 2.500 metros Es algo nuevo Y diferente Para nuestra infantería Veamos cómo Consigue tener Tanta precisión Tiene un sensor De infrarrojos Está controlado Por un buscador Y luego El software Manda las órdenes Al propulsor Para dirigirlo Al objetivo Ve el objetivo Mira su pantallita Y crea un cuadro Alrededor de ese objetivo Que tienen en pantalla Luego lo estrecha Transmite la información Al misil Apieta el gatillo Y lo lanza Otro detalle importante Es que no es un misil Guiado por cable No lo guía No lo guía el disparador Este localiza El objetivo Envía datos visuales Al misil Lo dispara Y este Se guía Por esa información Y puede ser Un objetivo fijo O un objetivo móvil No hay que confundirlo Con el misil Tierra aire británico Que lleva el mismo nombre El javelin norteamericano Tiene dos formas De alcanzar Sus objetivos En un ataque directo El misil Va de la lanzadera Hasta su objetivo Y le da de lleno Este modo Es útil Para atacar Búnkeres Edificios Vehículos Y cualquier cosa Que esté al descubierto Si lo ves Puedes abatir Y si un objetivo Está escondido En un valle O tras una colina Aquí es donde El javelin Demuestra su potencial Con su modo llamado Ataque superior El misil Sale de la lanzadera Gana altitud Y se dirige Hacia su objetivo En un ángulo De ataque Casi vertical Y resulta Que los tanques Son más vulnerables A los ataques Desde arriba Y si están equipados Con un blindaje reactivo Para resistir Los ataques aéreos El javelin Tiene suficiente Poder destructivo Como para destruirlo Para eso Está el precursor Este permite Que sea la carga Principal La que cause El daño Antes Atravesamos El tanque Con una gran cantidad De chorro de plasma En un abrir Y cerrar de ojos El interior del tanque Alcanza temperaturas De 4.400 grados El efecto Es devastador El lanzamiento También está controlado Para proteger Al tirador De los efectos Del fogonazo Su propulsión Tiene dos etapas Tenemos un motor De lanzamiento Que produce Una eyección suave Con poco retroceso Que aleja el misil Unos 10-12 metros Y luego La carga principal Se enciende Y se dirige Al objetivo El fogonazo Y el retroceso Son mínimos Lo que permite Que sea disparado Desde un espacio Reducido Sale Y luego Rápidamente Gana altura Sin perder de vista Su objetivo Y una vez disparado El Javelin Alcanza objetivos A 2,5 kilómetros En menos de 20 segundos El sistema entero Pesa solo 15 kilos Y el Javelin Solo la mitad Y es más corto Que algunos rifles De francotirador Le da a la infantería Una capacidad de disparo Propia de la artillería Si hablas con los soldados Que lo han usado En combate Te sientes orgulloso Después de oír Los comentarios positivos Que te hacen De la lanzadera Del misil Y de las capacidades Que le ofrece A toda la sección Armas de vanguardia Elige al Javelin Como la mejor arma portátil La que tiene mejor transporte Alcance Y poder de destrucción Es hora de sacar Las armas grandes En combate Es una ventaja notable Los tanques Y la artillería Ofrecen movilidad Protección Y capacidad De disparo Permanentes 20 segundos Después de recibir La orden Se realiza El primer disparo Creando una lluvia De destrucción A kilómetros De distancia Precisión Precisión Y precisión O adentrándose En el corazón De la acción Alcanza Los 100 kilómetros Por hora Son la artillería Pesada Que será determinante En la batalla Cualquier soldado De infantería Necesita el apoyo De la artillería Si quieres ganar Debes disparar Sin que te disparen Hemos elegido 10 de las mejores Armas En 6 categorías Soldados robóticos Armas de combate En espacios cerrados Armas de impacto E intimidación Y en este episodio Armas de artillería pesada Armas de vanguardia Artillería pesada El número 10 De nuestro ranking Es el Merkava Mark IV Un tanque versátil israelí Que transporta soldados Y equipamiento Con muchas garantías De supervivencia Para su tripulación Los tanques Son una mezcla De movilidad Ataque y protección Con el Merkava IV La protección Está garantizada El Mark IV Es la encarnación Más reciente De un tanque Que ha servido Al ejército israelí Durante más de 30 años El Merkava IV Es el tanque principal Del ejército israelí Lo usaron En la guerra del Líbano En 2006 Fue creado En 2003 Tiene un diseño Especializado Y muchos lo consideran La columna vertebral Del ejército israelí El Merkava IV Es un tanque Con una gran movilidad Y velocidad Con capacidad suficiente Para desplazarse Por cualquier tipo De terreno A gran velocidad Pero la velocidad No era el único Objetivo de su diseño Se trata de un carro De combate Capaz de transportar A un escuadrón entero Hay un pequeño compartimento En la parte trasera Por el cual Podrás rescatar A la tripulación En caso de ser atacado Además En este espacio Caben 4 o 5 soldados Que van totalmente protegidos Y esa No es una propiedad Que se suele asociar A un carro de combate Por dentro Es un vehículo cómodo Tiene aire acondicionado Para hacer frente Al calor del desierto Tiene 4 cámaras externas Que ofrecen Una visión completa Del exterior Y un blindaje mejorado Que cubre todos Los ángulos del tanque Que lo hacen apto Para el combate urbano La protección Es la clave principal No existe Ningún equivalente En todo el mundo Un motor DSL V12 De 1500 caballos Mueve este gigante De 72 toneladas A 64 kilómetros por hora Además También participa En la protección El motor no está En la parte trasera Sino en la delantera El motor actúa Como un escudo más Su sistema De comunicaciones digital Posibilita Que el Mercaba Pueda participar En operaciones Coordinadas Sistemas de comunicación digital Sensores Electro óptica Y un sistema De protección activo Garantizan Una protección De 360 grados Su cañón principal Es de 120 milímetros De diámetro Y dispara proyectiles Guiados De gran penetración El cañón Es muy efectivo El sistema estabilizador Es muy avanzado Y el sistema De control de tiro Es excelente Sus armas secundarias Son unas ametralladoras Del calibre 50 y 7,62 Un mortero De 60 milímetros Y un sistema Activo de defensa Que localiza Y destruye Los misiles Que se aproximen Lo que hace Que este tanque Sea un arma De vanguardia Es su combinación De capacidad De disparo Movilidad Y protección Que pueden resultar Decisivos Para la victoria En el campo De batalla El Mercaba 4 Está inspirado En el éxito De sus predecesores Es un tanque Eficiente Que también Puede servir Como vehículo Para el transporte De personas El Mercaba 4 Es un arma Que combina La letalidad De un carro De combate Con la capacidad De evacuar heridos Y de transportar Soldados De infantería Eso hace Que esta arma Sea realmente Única Le sigue Un arma Ligera Y móvil Perfectamente Adaptada A las guerras Modernas En noveno Lugar Tenemos El Stryker MGS El Stryker MGS Puede transformar El campo De batalla Es un vehículo De 20 toneladas Con un nuevo Tipo De armamento El MGS Es uno más En la familia De carros De combate Stryker Y puede desactivar Minas Ofrecer apoyo Médico Y dirigir Ataques Parece un tanque Pero su misión Es servir de apoyo A la infantería Una ventaja Clave Respecto a los carros De combate Es que tiene Mucha movilidad Y es rápido Es un vehículo Muy rápido Alcanza los 100 kilómetros Por hora Puede ir A la misma velocidad Que los camiones De un convoy Si tienes una unidad De infantería rápida Necesitas Un vehículo Rápido Cubre todas Las exigencias Del combate Urbano Su principal Misión Es atravesar Paredes De hormigón Y eliminar Puestos De ametralladoras Y francotiradores Con tan solo 20 toneladas De peso Es relativamente Ligero Pero el striker MGS Tiene el mismo Cañón principal Que el tanque Abrams original El cañón principal Del MGS Puede disparar A más de 1600 metros El cañón principal Dispara De todo Proyectiles Antitanque Y antipersona A 6 disparos Por minuto Incluso en movimiento Le permite contar Con armas ofensivas A bordo de un striker Y el cañón Está estabilizado Cuando recorre Un terreno accidentado El cañón No pierde Ni su estabilidad Ni su precisión El grosor De su blindaje Es información confidencial Pero sus usuarios Confían en su resistencia Los strikers Son resistentes A los cartuchos De ametralladora De 14,5 milagres Gracias a su blindaje Reforzado Aguantan ataques De lanzagranadas Minas Artefactos De fabricación casera Y explosivos De carga hueca El striker MGS Es un componente De la red integrada Militar estadounidense Que promete Una conciencia situacional Sin precedentes Es muy importante Ser el primero En ver El primero En saber Si puedes saber Donde se encuentra Tu enemigo Tus movimientos Serán mucho más seguros Y cuando se pone En práctica La teoría El striker No decepciona Los informes Que hemos recibido De los usuarios Han sido realmente Positivos El striker Es adaptable Flexible Y receptivo Respecto al soldado Puede que no tenga El alcance Que tienen otros Cañones más grandes Pero el striker MGS Tiene un bajo coste Es ligero Y es capaz De transportar Al soldado De forma rápida Discreta Y segura Está Entre las fuerzas Ligeras Y las pesadas Tienes mayor letalidad En un vehículo Ligero y rápido Seguimos con el tanque Que ya ha entrado En combate El Abrams Solo con su presencia Es capaz de calmar Una situación de tensión Y luego Un proyectil Super inteligente Con un solo disparo Alcanzas tu objetivo Eso es algo revolucionario Armas de vanguardia Artillería pesada Armas de vanguardia Artillería pesada Continuamos con el ranking De las 10 mejores armas De artillería pesada En las guerras Del último siglo Nada ha cambiado Tanto como el tanque El impacto Que causan Es Devastador En el número 8 Un tanque Que lleva el nombre De un ex jefe De personal Y comandante Norteamericano En Vietnam Es el tanque Abrams Es un carro blindado Con mucha movilidad Diseñado Para desplazarse Por el campo De batalla Y desmoralizar A sus enemigos Con sus maniobras Y potencia De disparo El Abrams Fue creado En los años 80 Para sustituir El Patton M60 Pero en ese tiempo El futuro De la tecnología De los tanques Era incierto Tanques Como el MA1A2 Fueron descritos A principios De los 90 Como pésimas reliquias De la guerra fría Y totalmente inútiles En las guerras modernas Sin embargo Hay quien se ha dado cuenta De que eso no era cierto Te da una mezcla De movilidad Disparo Y protección Algo que se olvidó Durante la guerra fría En 1991 Los Abrams Demostraron su valor Durante la operación Tormenta del desierto Este tanque Demostró Que todavía Podía jugar un papel Destacado en las guerras modernas Una de las principales Razones por las que El Abrams Es un tanque de leyenda Es su rendimiento En combate Si se habla de un arma O de un vehículo Cuando ha sido utilizado En combate Todo cambia En campo abierto O patrullando las calles La sola presencia Del Abrams M1A2 Puede suponer Una diferencia La simple presencia De un vehículo Conocido por su resistencia Y potencia de disparo Puede representar Un elemento disuasorio Su mera presencia Puede calmar los ánimos En un ambiente crispado Y si el enemigo Tiene ganas de pelea El Abrams Está más que preparado Dispara proyectiles Del calibre 120 De energía cinética Cartuchos explosivos Antitanque Botes de metralla Una gran variedad De munición Funciona con una turbina De gas de 1500 caballos Pasa de 0 a 30 kilómetros Por hora En 8 segundos Y suena como Un ataque aéreo Para algo que pesa 72 toneladas Llegar a los 65 kilómetros Por hora Es algo muy significativo Cuando tienes pelotones De infantería Corriendo a tu lado Y enemigos que están En movimiento Cuanto más rápido maniobres Menos peligro correrás Y en varias funciones El Abrams Sigue en movimiento Se le ha añadido Un nuevo sistema De operaciones Para adaptarlo Al combate urbano La resistencia Del Abrams Ha ido aumentando Con todas las actualizaciones Que se le han hecho Desde 1980 Entre estas mejoras Encontramos el sistema De control de tiro Que lo monitorea todo Desde el viento Hasta la desviación Del cañón Recoge datos De las condiciones Meteorológicas De si llueve De las temperaturas De todo Nos informa Sobre la posición Del vehículo Y de la posición Y movimiento Del objetivo Al que se quiera disparar Cuando el operador Apriete el gatillo Destruirá el vehículo Enemigo Con el primer disparo Siempre a la primera El Abrams M1A2 Está en la octava Posición De nuestra lista Después de muchos retoques Cuenta con la alta tecnología Que lo convierte En un arma De vanguardia El Abrams M1 Es un arma De vanguardia Que te ofrece La posibilidad De disparar Una gran variedad De municiones Y al mismo tiempo Protege a sus ocupantes En el campo de batalla La artillería Manda Cualquier soldado De infantería Necesita el apoyo De la artillería Los soldados De infantería Pueden contar Con un arma A las 24 horas del día Que es la artillería Lo importante Es llevarla Hasta la zona de guerra En el número 7 De nuestra lista Tenemos el obús M777 Un cañón de artillería De muy fácil manejo Lo que distingue Al M777 Como un arma efectiva Es muy sencillo Su peso El problema De la artillería pesada Es que pesa Y eso dificulta Mucho su transporte Los 4.500 kilos Que pesa El M777 Te permiten Transportarlo Y descargarlo Con un helicóptero De combate Y te ofrece La posibilidad De contar Con un arma De artillería Del calibre 155 Y moverla Por el campo De batalla Te da Un mayor alcance Una mayor flexibilidad Para cubrir El área de operación Y cubrirla rápido Esta pieza de artillería Pesa 4 toneladas y media Gracias a que está Hecha de titanio El titanio Es mucho más ligero Que el acero Al hacer la mayor parte De las piezas Con titanio Bajamos el peso Del arma Pero mantenemos La dureza E integridad De su diseño Y eso se debe A que su diseño También es revolucionario Este obús Es distinto En su geometría Lo que le da Una mayor estabilidad A pesar de tener Menos peso La estabilidad Te da Una mayor precisión La cual Es imprescindible Para impactar Exactamente Sobre el punto Que quiera el soltado Si lo combinamos Con el proyectil Inteligente Excalibur El M777 Puede alcanzar Objetivos A 40 kilómetros Puedes disparar Un proyectil A 2 o 3 metros De tu objetivo A través de la ventana Si la situación Lo requiere Ahora La artillería Está mejorando La precisión Tenemos la misma potencia De disparo Para atacar A los enemigos Y tenemos mejor precisión Un bisturí Que puede extirpar Un insurgente Y causar daños Colaterales Mínimos Y satisfacer Las necesidades De los jefes De operaciones Te permite llegar Al campo de batalla Sorprender a tu enemigo Y explotar Sus debilidades La artillería Desmoraliza Al enemigo Destruye Sus ganas De luchar Y también Es inteligente La digitalización Del M777 Es la primera vez Que se fabrica En un cañón Remolcado El sistema De control Digitalizado Introducido En 2006 Que cuenta con un GPS Y un sistema De navegación Inercial Mejora notablemente La precisión De este obús Si sabemos Donde está el obús Y donde está el objetivo Solo hay que unir Los dos puntos En Afganistán Los insurgentes Lo llaman Dragón del desierto Los canadienses Y los estadounidenses Usan esta arma Como apoyo Para las operaciones Conjuntas Con las tropas Canadienses Británicas Norteamericanas Y australianas Operaciones Que normalmente Son complicadas Y exigentes En algo más De una década BAE Systems Ha fabricado 500 de estos Obuses ligeros El M777 Te permite Estar al nivel De las exigencias De las guerras Modernas Puedes llegar Rápidamente Al área de operaciones Utilizar tu arma Moverla Desde una posición De tiro a otra Sin perder de vista A tu enemigo Y atacarlo Por sorpresa Y lanzar ataques mortales Siempre y cuando La situación Lo requiera Se usa diario Y te permite Adaptarte a las condiciones Del campo de batalla El cual Cada vez Es más exigente Puede Que el M777 No sea el obús Más pesado Pero la combinación De alta movilidad Y precisión quirúrgica Hacen que el cañón Sea mucho más eficiente De lo que parece Es muy ligero Y tiene las ventajas De las armas ligeras Ofrece una serie De posibilidades Nunca vistas Hasta ahora En el mundo De los tanques Y de la artillería Los nombres Panzer Y Hawitzer Siempre han sido Sinónimos De arma militar Realmente potente Nuestra siguiente arma Prolonga Esa tradición La PZH-2000 Es una de las armas Del calibre 155 Más poderosas Del mundo Esta pieza De artillería Autopropulsada Combina ingeniería De precisión Y alta cadencia De tiro El Panzer Hauwitz 2000 Alemán Ocupa El número 6 La PZH-2000 Es un arma Que garantiza Cierta letalidad Tiene una alta cadencia De tiro Y una asombrosa Velocidad de maniobra La artillería moderna Ha evolucionado Tan rápido Que su papel estratégico Ha cambiado El alcance Y la precisión Del PZH-2000 Lo han hecho evidente Es un arma Muy precisa Si la comparamos Con las piezas De artillería De hace 50 O incluso 100 años Que tenían poco acierto Esta arma Es precisa Incluso cuando Se utilizan Proyectiles De gran tamaño Hace 20 O quizás 30 años Una pieza De artillería Similar Hubiera tenido Un margen De error De unos 90 metros Este cañón De 55 toneladas Funciona Con un motor Diesel De 950 caballos Y se mueve A velocidades Superiores A los 65 kilómetros Por hora Si combinamos El peso Con la velocidad Y la cadencia De tiro Es obvio Que es una gran Ventaja En el campo De batalla La capacidad De llegar A una posición Prepararse Disparar Y retirarse Tan rápido Como sea posible Es imprescindible Para sobrevivir El mecanismo De carga Automatizado Significa que Un grupo reducido Pero bien entrenado Puede cargar 60 proyectiles En tan solo 10 minutos En vez de contar Con un grupo De 10 hombres Como tendrían Otros sistemas Más antiguos Esta puede operar Con tan solo 3 hombres Simplemente pulsando Un botón El proyectil Pasa del cargador Al cañón El soldado Coloca la carga De forma manual En el conducto De fuego Hombre y máquina Tienen que estar Bien sincronizados Para lograr Las más altas Cadencias de tiro Mientras muchas Piezas de artillería Autopropulsadas Podrían llegar A una cadencia De tiro De 4 o 5 disparos Por minuto Esta puede llegar A los 8 disparos Por minuto La velocidad Alcance Y precisión Del PZH2000 Le permiten Perfeccionar Una difícil técnica En artillería La MRSI Es el impacto Simultáneo De múltiples Proyectiles La mayoría De las bajas Se causan En los primeros 12 segundos Por lo que Si lanzas El máximo De proyectiles Sobre tu objetivo En menos de 12 segundos Aumentarás Tu poder De destrucción En una ráfaga De más de 5 proyectiles El cañón Se va desviando Y el tiempo De vuelo De cada proyectil Va bajando Es una forma De variar La trayectoria De 4 proyectiles Del calibre 155 Para que los 4 caigan A la vez Sobre el mismo objetivo La PZH-2000 Ha llevado Las piezas De artillería Tradicionales De 155 milímetros Al máximo De sus posibilidades Con la tecnología Moderna Tienes una máquina Moderna Que cuenta Con un arma Que te ofrece Potencia de disparo Y precisión Esta obra De ingeniería De precisión Alemana No es barata Pero la capacidad De atacar Con 5 proyectiles De forma simultánea Y retirarse Antes del primer impacto Hace del PZH-2000 Una gran inversión La artillería Es un recurso Muy importante En el campo De batalla Porque ofrece Un arma potente Fácil De transportar A continuación La respuesta Norteamericana Al PZH-2000 Lleva la artillería A la era digital El cañón NLOS Es la pieza De artillería Más moderna Del ejército Norteamericano Armas de vanguardia Artillería pesada En el número 5 De nuestra lista El cañón NLOS Combina el poder De la informática Con la tecnología De los motores híbridos Para ofrecer sigilo Y precisión En una pieza ligera El NLOS Lleva la artillería A una nueva dimensión Las piezas De artillería Siempre han requerido Equipos enteros Para poder cargar Y disparar Preparar los proyectiles Llenar el cargador Y retirar los casquillos Usados Todo se tenía Que hacer a mano Ahora El cañón NLOS Iguala al PZH-2000 En que lo puede hacer Casi todo solo El sistema De artillería Automatizado Del cañón NLOS Reduce las tareas Cotidianas De un soldado Selecciona automáticamente La munición correcta Prepara la espoleta Carga el proyectil Selecciona la cantidad De propulsor adecuada La carga Y luego apunta Y dispara Todo en 10 segundos Y todo eso Se puede hacer Con un equipo De dos hombres 20 segundos Después de recibir La orden Se realiza El primer disparo Luego Puede efectuar 6 disparos En un minuto Y para una mayor Protección Puede retirarse 20 segundos Después de realizar El último disparo Una nueva generación De artillería Necesita una nueva Generación De soldados A estos soldados Les pedimos Que hagan cosas Totalmente distintas A las que han hecho Hasta la fecha Ahora Se concentran En la lucha Y en la batalla En vez de cargar munición Y de hacer las tareas Típicas De preparar el arma Las máquinas Son más rápidas Que las personas Tres columnas Un 0-5 más El blindaje Compuesto ligero Es una de sus medidas De autoprotección Un sistema De defensa Activo Que también Detecta Y destruye Granadas Misiles O proyectiles Puedes alcanzar Más objetivos Y reducir El número De personas Necesarias Para hacerlo Funcionar Lo que te hace Más efectivo Y en manos Del ejército Norteamericano Está mejor Protegido Todavía Cada vehículo Soldado O arma Forma parte De una red De datos Compartidos En la que La comunicación Es instantánea Y universal Este sistema Puede alertar De cualquier amenaza A cualquier unidad Pones en común La información De todos los sensores Todos los observadores Y todas las unidades Y tendrás una imagen Común Del estado Del campo De batalla El objetivo Del FCS Es que puedas Compartir datos A tiempo real Con tus compañeros Durante la acción El NLOS Es rápido A la hora De operar Y de maniobrar Y permite Moverse rápidamente Y sin llamar La atención Tienes un sistema De guía Que sabe Cuál es la demanda Energética Del vehículo Cuánto combustible Está consumiendo Y a qué velocidad Va Así Siempre consigue El máximo rendimiento El motor diesel Carga la batería De litio Permitiendo Que los NLOS Puedan moverse A más de 88 por hora Sin hacer mucho ruido Ahorramos combustible Tenemos más potencia Y lo hacemos Con mucha astucia La batería Dura hasta 20 minutos Y con sus orugas De goma De bajo peso Puede acercarse Al enemigo Por sorpresa Este sistema Te ofrece Un obús Del calibre 155 Con un sistema Electrónico moderno Y un ligero Blindaje compuesto Para que puedas Incorporar Más tecnología Con un peso Muy inferior Al de otros Carros blindados Es más preciso Y cuesta menos De reabastecer Es más efectivo Más letal Y su tecnología Es más avanzada Permite a los soldados Tener todo tipo De beneficios Efectividad Y letalidad Es un arma De vanguardia Con un presupuesto Para el desarrollo De sistemas De combate De 110.000 millones De euros Es difícil saber El coste real Del cañón NLOS Pero seguro Que el gasto Vale la pena Históricamente Los jefes De operaciones Han usado La artillería Como un recurso Contundente Para atacar Con fuego De saturación Sobre áreas De cientos De metros cuadrados Se estimaba Que los proyectiles De artillería Caerían a unos 50 a 300 metros De su objetivo Era un arma De zona Para una mayor precisión Se recurría A los misiles Guiados por láser Asociados al apoyo Aéreo Los únicos Que tenían auténticas Armas de precisión Eran las fuerzas aéreas Y no estaban Bajo el mando Del jefe De operaciones De tierra Las guerras Modernas Son más exigentes Para la artillería Y eso Se resume En tres palabras Precisión Precisión Y precisión En el número 4 Tenemos una revolución En la artillería El Excalibur Es un proyectil Guiado por GPS Que se puede disparar Con cualquier sistema De artillería Como el NLOS El N777 Y el Paladin Es el mejor invento Para la artillería Desde la pólvora El obús Paladin M109 Todavía sigue en activo Debutó en combate En Vietnam Pero ahora El proyectil Excalibur Lo ha transformado En un instrumento De precisión De largo alcance Gracias al Excalibur Podemos localizar A nuestro enemigo E impactar solamente Su posición Con un solo disparo Das en el blanco Es algo realmente Revolucionario Al salir por el cañón El Excalibur Despliega sus aletas Y un sistema de guía Por GPS Lo guía hasta su objetivo Pero proteger Este delicado componente Fue un reto Para sus diseñadores Estos proyectiles Salen de un cañón No de un misil Y este cañón Genera una fuerza De nada menos Que 15.000 G's La tecnología Que hay en el proyectil Excalibur Es muy delicada Hay un sistema De guía por satélite Circuitos electrónicos Unos pequeños motores Que despliegan las aletas Y todo eso Tiene que resistir Al tremendo fogonazo El cómo consiguieron Neutralizar tales fuerzas Es alto secreto Pero es obvio Que funciona Puede alcanzar Un objetivo En el punto exacto Que desee El jefe de operaciones El tiempo No acepta La precisión Del proyectil Puedes desviar 20 grados El ángulo Del cañón Y el proyectil Encontrará El camino Hasta el objetivo Y su ángulo De ataque En picado Puede atacar Puntos inaccesibles Para otros proyectiles De artillería E impacta Contra su objetivo En un ángulo De ataque Casi vertical Lo que mejora Su precisión Mejora su letalidad Y reduce Los daños colaterales Si no puede Alcanzar El objetivo deseado El Excalibur Cuenta con un Mecanismo de seguridad Si detecta Alguna anomalía En su funcionamiento El proyectil Se va a desactivar Y no va a explotar Ni va a causar Ningún daño El Excalibur Le da a la artillería Características propias De un ataque aéreo Si el jefe De operaciones De infantería Quiere lanzar Un proyectil Sobre esta sala Aunque esté A 48 kilómetros Lo puede hacer Si tu objetivo Es un punto fijo Sea un búnker Sea un depósito De armas O un reducido grupo De insurgentes Detrás de un coche Puedes alcanzar Ese objetivo De lleno Los insurgentes No tienen Donde esconderse Dispara Si ya está No necesita Ningún tipo de guía Es preciso Y eficaz Y se adapta A cualquier meteorología El primero de su especie En el mundo El Excalibur Convierte al humilde Obús En un gigante De la artillería Pesada Del siglo XXI Con sistema De artillería De largo alcance Preciso Y rentable El Excalibur Cubre las necesidades De hoy y de mañana Del soldado De infantería Nos permite Eliminar A los malos En tercer lugar Tenemos el dragón Más concretamente El dragón Fire 2 Un mortero Automatizado Creado para los marines En la guerra táctica Necesitas algo Que puedas desplegar Y utilizar en segundos Y en las guerras actuales La velocidad es crucial Nadie lo sabe mejor Que los marines De los Estados Unidos Somos la fuerza Del ejército norteamericano Que se encarga De llegar primero Y de hacerlo Tan rápido Como sea posible Con el equipo mínimo El laboratorio De guerra De la infantería De cuántico Virginia Ha desarrollado Un mortero Que ofrece La posibilidad De llevar un arma Muy potente A las zonas De vanguardia Es muy útil Para cuando es necesario Contar con una pieza De artillería De inmediato Sin depender De nadie más Y elimina Soldados enemigos Destruye vehículos Blindados Y derriba búnkers Sin necesidad De un impacto Directo Al recibir la orden El Dragonfire Puede cargar Apuntar Y disparar De forma automática En pocos segundos Puede recibir Una misión Sin necesidad De intermediarios Es decir El cuartel general Le asigna una misión Con el objetivo Y este mortero Para el cual No existen Los puntos muertos Dispara Al cabo De 18 segundos Con su tonelada Con su tonelada Y media de peso Es tan ligero Que puede ser Revolcado Por un Humvee Y en un minuto Una sola persona Lo pone en funcionamiento Un solo hombre Lo puede tener listo Para disparar En tan solo 60 segundos Con más de un hombre Con más de una persona Se puede desplegar En 30 segundos Se puede desplazar Recoger Y cargar Sobre un camión En menos de 60 segundos Por un solo hombre Incluso yo mismo Y no soy joven Esos 60 segundos Pueden marcar La diferencia Imaginad un pelotón enemigo Que se dirigiera Hacia un puesto de marines En un minuto El Dragonfire Puede responder Y en otro minuto Puede lanzar 10 proyectiles Hacia ese pelotón enemigo Que se está aproximando Es un arma muy potente Que cualquier unidad De infantería Puede llevar consigo La precisión Del Dragonfire Ahorra tiempo Con su precisión Puede ser mucho más eficiente Con la munición Con la que cuentas Salva vidas Después del primer impacto Te puedes olvidar De ese objetivo Y ahorra dinero Consigue la precisión De las municiones guiadas Que son muy costosas Con proyectiles De bajo coste El control de tiro inteligente Significa que se pueden Coordinar varias unidades Para funcionar Como un arma única Y el Dragonfire 2 Ofrece esta posibilidad Con un vehículo blindado Ligero Al tenerlo en un vehículo Blindado Significa que puedes Acompañar las fuerzas De infantería De mucho más cerca Protegerlas mejor Y puedes usar tu arma A menos distancia De la vanguardia Y tener un mayor alcance Nunca se cansa Ni se duerme Ni tiene hambre Ni echa de menos A sus seres queridos Por lo que siempre Rinde al mismo nivel El Dragonfire 2 Puede cambiar El curso de la batalla Es una ventaja Tecnológica importante Gastas menos munición Y transportas Menos armamento Con un alcance De más de 12 kilómetros Y una cadencia De tiro de 10 disparos Por minuto El Dragonfire 2 Usa la tecnología Para convertir Un simple mortero En una potente arma Después de la pausa Veremos nuestras Dos mejores armas ¿Cuál de estas dos bestias De la artillería pesada Ocupa el número uno? Es totalmente devastador Armas de vanguardia Artillería pesada El Archer es un arma Que pertenece al futuro La segunda posición De nuestra lista De mejor artillería pesada La ocupa el Archer De fabricación sueca Una versión modificada Del cañón de Bofors Remolcada por un camión Articulado Volvo El Archer Es uno más De una nueva generación De sistemas de artillería Pero mucho más ligero Su propósito Es mejorar El viejo triángulo De movilidad Potencia de tiro Y protección En la artillería La clave Es que la puedas utilizar Las 24 horas del día En todo tipo de climas El tiempo Puede ser un serio enemigo Se vio en los primeros días De la segunda guerra Del Golfo En 2003 Cuando una violenta Tormenta de arena Detuvo la marcha De las tropas A la artillería No le importa La arena Ni las nubes Puedes disparar Sin parar El Archer Ha sido diseñado Específicamente Para resistir Las condiciones climáticas Y terrenos Más extremos Se exigió Que este sistema Pudiera operar Donde fuera Que estuvieran Las tropas Del ejército sueco El Archer Está diseñado Para operar En todo tipo De climas Puede funcionar Tanto en un escenario Con nieve Como en el desierto El Archer También cobre La necesidad De tener Un sistema rápido La diferencia Entre la artillería Convencional Y el Archer Es la velocidad De despliegue Desplegar Artillería Pesada Suele llevar De 10 A 15 Minutos Y el Archer Se puede desplegar En 30 Segundos Está construido Sobre un camión Blindado De 6 ruedas Que alcanza Los 88 Kilómetros Por hora Lo que le permite Disparar Y retirarse Lo despliegas Lanzas tu proyectil Y luego Te retiras A toda prisa En solo 30 segundos Sus patas estabilizadoras Se han extendido Y el cañón Está listo Para disparar Todo se hace Desde la cabina Desde el asiento Del conductor Esto significa Que para disparar El Archer Se necesita El personal mínimo Un obús convencional Requiere un equipo De 10 hombres El Archer Un máximo De 4 Incluso Lo puede operar Un solo hombre Puede disparar Todo tipo De municiones Convencionales Del calibre 155 Y armas Activadas Por sensores Como el bonus El bonus Es un proyectil De artillería Que contiene Dos bombas De racimo Activadas Por sensores Le dices Donde ir Y va Y el Archer Tiene una cadencia De tiro Realmente Impresionante La cadencia De tiro Del Archer Es de unos 8 a 9 Disparos Por minuto Los cargadores Que hay a ambos Lados del cañón Garantizan Que tendrás La munición Lista Para cuando La vayas A necesitar Y eso aumenta Su cadencia De tiro Se disparan 21 proyectiles En menos de Dos minutos Y medio Y su alcance Es de más De 40 kilómetros Para la munición Convencional Y más de 48 Para el Excalibur Lo ideal Es poder salir De tu escondite Desplegar tu arma Apuntar Disparar Y desaparecer Para los sistemas De artillería Es importante Una cadencia De tiro Alta Porque siempre Es necesaria Una ráfaga De fuego Para cubrir A las unidades A las que apoyan Si disparas Una gran cantidad De proyectiles Sobre tu objetivo En poco tiempo Lograrás mejores resultados El Archer Cuenta con una serie De características Como la movilidad Y la ligereza Que son mejores Que los sistemas Autopropulsados Y blindados Tienes movilidad Para realizar movimientos Sin que te penalice El peso El Archer Combina la mejor Velocidad de despliegue La mejor cadencia De tiro Y movilidad De todos los sistemas Que hemos visto Hasta ahora ¿Hay algo Que lo supere? Es el resultado De siglos De evolución En la artillería Durante siglos La artillería Ha sido una pieza Importante En las guerras En el número uno De nuestra lista De la mejor artillería Pesada Este sistema Lanzacohetes Múltiple Está a otro nivel Es totalmente decisivo Ofrece la posibilidad De atacar edificios Búnkers Puestos de mando Baterías antiaéreas Oficiales de alto rango Etcétera Está en el libro De pedidos De 18 países Y dispara Todo tipo De municiones Misiles Antiaéreos Antibunker Misiles inteligentes Y el más temible De todos El misil guiado De largo alcance Atacados Si vas a lanzar misiles En un espacio abierto Y quieres minimizar Los daños colaterales Será mejor Que ese misil Sea fiable Y de hecho Este lo es Al 99% Este misil Siempre impacta Contra su objetivo Durante la operación Tormenta del desierto En 1991 El MLRS Dominó Los desiertos De Iraq Eran como palomitas En medio del desierto Los iraquíes No tardaron En bautizarlos Como La lluvia de acero Los jefes De operaciones No dudarán En afirmar Que ha marcado La diferencia En las guerras De Iraq Y de Afganistán Y en esta guerra Tenemos un enemigo Que se esconde En zonas cercanas A escuelas Iglesias Hospitales Etcétera Y por eso Los misiles Lanzados por un MLRS Son tan necesarios La artillería tradicional De cañones Era capaz De alcanzar objetivos En una manzana De edificios Ahora Con el MLRS Podemos atacar Un edificio En concreto La habitación En la que se esconda Un insurgente Tiene un preciso Sistema de guía Por GPS Capaz de destruir Un objetivo concreto Si entrara En esta sala Mataría A todo el mundo Que hubiera dentro Sin dañar La habitación De al lado Dispara Y cambia De posición Puedes disparar 12 misiles En un minuto Localizas Tu objetivo Aprietas Un botón Y para cuando El misil Impacte Ya te habrá sido Puedes disparar Contra un puesto Enemigo Y retirarte Para evitar Contraataques Es un sistema Que protege A tus hombres Y que causa Un gran impacto Sobre tu enemigo Si quieres ganar Debes disparar Sin que te disparen Lo que hace Que este sistema Destaque sobre el resto Es el misil Guiado por GPS Atacams Una vez disparado Asciende hasta El límite De la atmósfera Antes de caer En picado Sobre su objetivo A más de 320 Kilómetros De distancia Es totalmente Devastador Pero hay otra Característica Que hace que esta Sea la mejor Arma de artillería El volumen El MLRS Puede lanzar Numerosas municiones Contra el suelo Para saturar una zona En la tormenta Del desierto Hubo unidades Iraquíes Que dejaron De disparar Porque sabían Que como respuesta A su fuego Inmediatamente Enviaríamos Un ataque De MLRS Y no solo Evitó bajas Entre nuestras filas Sino que también Entre las del enemigo Porque se rindieron Cuando quieres Anunciar tu llegada Sube el volumen El sonido De la artillería Puede hacer Que el enemigo Más valiente Se lo piense Dos veces Los MLRS Y los misiles Que dispara Han sido Totalmente decisivos En las guerras Con un margen De error De unos 9 metros Desde una distancia De 290 kilómetros Nuestra mejor Pieza de artillería Ha supuesto Un cambio En las guerras Del siglo XXI Es un arma De vanguardia No solo Por lo que hace Sino por como Ha cambiado El concepto De apoyo De fuego En los escenarios Urbanos Con la mejor precisión Potencia de disparo Y alcance Este sistema De artillería móvil Está en lo más alto De nuestra lista